Vamos a cantar los preciosos coros en esta hora de la tarde, vamos a adorar al Señor. ¿Están contentos? Bienvenido a mi vida. Levanta tu mano y dile al Señor, aquí está mi vida, con un chucubral en este lugar, Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. No hay otro, eso, vamos. Todos los días, alabas tu estación de quieto, aleluya, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey. en él puedo yo confiar, y que felicidad, charcaradachí, charcaradachí, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, que felicidad, que sabor, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, si, si, poder de Dios, si, 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 poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, eso, vamos, 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 ahí está tu bolsa iglesia, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder, mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará vencer, mejor es luchar y no desmayar, porque el que lucha llegará vencer, y porque el que lucha, eso, vamos, porque el que lucha se celebrará, Contigo salvaje por el eternidad Cada día más Confíaselo con tu boca Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡El Evangelio! ¡Sí, sí, poder de Dios! ¡Eso, vamos, 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 vamos! ¡Adiós, en tu voz! ¡Espíritu de Dios! ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame ¡Espíritu de Dios! ¡Eso, vamos! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder! Ayúdame con tu poder Consuélame con tu poder Vamos, ahí está presente en este lugar Tú fiesteslo con tu boca Ayúdame con tu poder 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 Ayúdame con tu poder